Buenas tardes, mi nombre es Adriana Marcela Perdomo Martínez, soy docente ocasional de tiempo completo del programa Enfermería. Actualmente me encuentro desempeñando un rol de docente en apoyo académico del Laboratorio de Simulación de Enfermería. El Laboratorio de Simulación del Programa Enfermería de la Universidad de Cundinamarca es una dependencia de apoyo académico, de carácter público, que ofrece los servicios a docentes y estudiantes de enfermería, igualmente como instituciones formadoras del Recurso Humano en Salud del Departamento de Cundinamarca. Con el análisis, síntesis de conocimientos y el desarrollo de habilidades por medio de simuladores, equipos, materiales, se pueden realizar unas prácticas de enfermería con énfasis en la simulación, con el fin de que el estudiante realice su práctica, antes de tener contacto directo con los pacientes, hasta conseguir el aprendizaje de procesos, técnicas y procedimientos de enfermería. De acuerdo a la tecnología de punta aplicable a la educación superior, nuestro Laboratorio de Simulación de Enfermería cuenta con un aula virtual. El aula virtual es un espacio de encuentro en línea desarrollado en una plataforma de administración de cursos o de sistemas llamados LMS, en la cual los docentes, estudiantes, tutores y monitores pueden interactuar de manera segura mediante su ingreso a través del rol de aulas virtuales de la plataforma institucional, permitiendo dejar registro de las actividades y acciones que se realicen allí. El Laboratorio de Simulación dispone del aula virtual, que es un espacio ligado a la integración de las TIC, y que pretende servir de apoyo a la enseñanza y aprendizaje desarrollados en el ámbito de la comunidad formativa, con el objetivo de ampliar, profundizar y generar conocimientos compartidos en una modalidad sincrónica. En su actualidad cuenta con 33 guías de práctica simulada de los diferentes núcleos temáticos del programa Enfermería. Ellas se encuentran diseñadas en un programa denominado FLIS-NAG. Además, el Laboratorio de Simulación aplica la simulación clínica, la cual consiste en un conjunto de métodos que facilitan a los estudiantes a la adquisición de habilidades y destrezas clínicas en escenarios semejantes a los reales, sin poner en riesgo la vida del paciente. Del mismo modo, la simulación basada en software y realidad virtual son originados por la necesidad de profundizar conocimiento, habilidades, actitudes en los profesionales y aprender cómo afrontar escenarios complejos. Tal y como sucede mediante el software de microcinoelia y el ALS, en donde el alumno es sometido a casos reales, donde debe resolver rápidamente situaciones típicas de emergencias hospitalarias, practicando de manera repetitiva el ensayo y el rol. De esta manera les he querido compartir cómo el Laboratorio de Simulación del programa Enfermería aplica las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol entre docentes y tutores de una manera más didáctica e interactiva.